muy buenos días buenas tardes buenas noches sean bienvenidos a este vídeo informativo con su amigo y servidor Dracul Dracul y dentro de este reforzamiento de la seguridad también está incluido el csh oriente donde fue asesinada Aide esta es la información se extrajo de animal político y se redifunde en el dragonario en la primera etapa de sendero seguro se incluyen 29 escuelas de la UNAM y 24 del IPN aunque desde febrero iniciaron las reuniones con autoridades de ambas instituciones y con las alcaldías las cuales seguirán de manera permanente en el caso del csh oriente donde también está la clínica odontológica con 114 mil alumnos y docentes existe presencia policíaca en los horarios de entrada y salida y a partir de agosto se reforzará jueves a viernes de 12 a 21 horas también se creará un cruce seguro en canal de san juan y avenida universidad se han reparado luminarias en la explanada principal del plantel y en canal de san juan así como de calles secundarias aledañas en coordinación con servicios urbanos de la secretaría de obras y la alcaldía y esta palapa a su vez el secretario de atención a la comunidad de la unam raúl aguilar tamayo expuso que con sendero seguro se ha avanzado en la seguridad de los estudiantes en los trayectos de los planteles al transporte público el programa se ha enriquecido y mejorado en esta administración lo que ha permitido reducir la incidencia delictiva en las inmediaciones de planteles escolares esto es muy alentador y la próxima generación que acuda por primera vez a la unam lo hará con mejores condiciones de seguridad sostuvo en su oportunidad el secretario general del politécnico héctor martínez comentó que con la administración de sheinbaum se han creado rutas seguras en con la red de transporte de pasajeros y se tienen programadas 16 más asimismo tiene una línea telefónica de whatsapp para denuncias y con una llamada a emergencia se detona un protocolo en coordinación con la secretaría de seguridad ciudad ciudadana de la capital además de la línea 911 mi deseo se mi deseo es que con este reforzamiento de la seguridad ya sea en el csh oriente o en otra escuela en este caso de la unam o politécnico ya no se den más casos como el de aire por ejemplo que los alumnos vayan seguros a sus clases y que sepan y tengan la certeza de que nada les va a pasar ese es mi mayor deseo sin más nos vemos en la próxima ocasión muy buenos días buenas tardes buenas noches salud 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 salud